¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a esta serie de Assassin's Creed. Vamos por el octavo episodio, el tercer objetivo de Altair en este camino a la redención, después de que rompió los tres preceptos, las tres reglas de la hermandad de asesinos, que eran no comprometer a la hermandad, no matar inocentes y no atacar abiertamente. Todas las rompe en el templo de Salomón al matar a un viejillo que andaba ahí en el templo sin nada que hacer, al atacar abiertamente a los templarios y al atacarlos hace que ellos vayan a Masiaf, la fortaleza de los asesinos, poniendo en riesgo a la hermandad, así rompiendo las tres reglas. Entonces un mentor al Malim le dice, te me vas de novato, te voy a quitar tu título de gran asesino, te voy a quitar tus armas, pero para que las recuperes vas a tener que ir a matar a cada uno de los nueve objetivos que te voy a ir asignando. Ya estamos en el tercero, en la ciudad de Jerusalén, así que veamos qué acontece. Malik, ¿vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal, estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será un juego de niños. Juego de niños, hay que ver, qué arrogancia. ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No, pero tendrá que servir. Pues no le pareció la información que hemos recabado. Entonces yo creo que igual podemos ir a investigar un poquito más. Si es que me deja salir, que por algún motivo no lo está haciendo. Ah, es que había que agarrar la pluma. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio. ¡Oh, qué pinche genio trae este compita! Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ningún chile lembón al carnalito este. Ok, parece ser que ya no es necesario ir a investigar. Creo que me adelanté poquito porque todavía faltaban un par de atalayas y otras cosillas. Pero bueno, ya no fue tan necesario. Entonces vamos directo al objetivo. Bueno, de hecho ahí tenemos una atalaya. A ver, vamos por esa atalaya ya que está relativamente cerca de nuestra posición. Y de ahí ya iremos por el objetivo. Ya perdí la puta atalaya. Bríncale mi Altair, bríncale. Nah, pinche Altair, pendejo, güey. ¿Qué tal? Buen hombre, ¿cómo le va? Discúlpeme, le voy a escalar el edificio. Usted no preste atención. Es una escalada de rutina. ¿Qué tal? Obviamente sí se le nota ya la edad. Sobre todo comparándolo contra Unity y contra Syndicate. Pero bueno, sí se ve bastante bien. Para ser de... La primera camada de títulos del 360 y el Play 3. Creo que todavía jala bastante decente el buen Ask Chris. Creo que igual ya el juego está poquito fuerte. Le voy a bajar. Nada más para asegurarnos. Ahí está. Siete de nueve atalayas. Creo que también nos quedaba de paso otra. No, hasta allá nos desvía. Ok, ni modo. Esa la haremos después. Ahorita procedamos directo al objetivo. Cállate perro. Que siempre si hay una cerca. No, no es cierto señor. Ah, sí. Cómo no. Ahí está. Y de hecho podemos salvar a un ciudadano. A la vez de hacer la atalayas. Les ahogamos ambas dos. Ahora que se arme el Wateke. Ándale. Ándale. Ensartado perro. Ahí está señora. Agradezcame después. Creo que no solo la iban a raptar señora. Pero bueno. De que está rescatada, está rescatada. Ahí está. Neta. Te vas a rifar a los guamazos. Después de ver cómo destasea a todos tus amigos. Perdóname carnalito. A ti no te quería madrear. Ahí está. Creo que es invulnerable. Que los aliados son invulnerables. Entonces no pasó nada afortunadamente. Ahora. Lo que hay que investigar. Es por dónde trepar este pinche edificio. No sé. Yo no vi a nadie señor oficial. Se lo juro. Pero agárrate. Inchaltair wey. Te mamaste. Ok. Intentémoslo. Desde otro ángulo. ¿Qué es eso? Te valga madres carnal. A ver. Creo que por aquí se va a poder. Que le vale madres y que tampoco se agarra de ahí. Ok. Vamos a tener que irnos por el edificio vecino. Cállate carnal. Ahí está. Problema solucionado. Ah cabrón. Me atrapó. Me detuvo la hidden place. Aquí está una de estas pendejaditas. Ahí wey. ¿De dónde salieron? No mames. Ay pinche aladino. Muérete. Ay cabrón. No, pero ataca al que está tirado wey. Pinche al taíro. Ahí está hombre. ¿Qué te costó hacer eso desde un principio? ¿Qué te costó hacer eso desde un principio? No es que no era tan difícil. Mi buen. Abina Lala Hat. Sincronizando. 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 Sincronizado. Bueno, casi. Ahí está. Refrescante. Refresco de marca que no diré. Porque no me pagan nada para decir. Si me permite, por favor. Ahí hay otra de esas pinches estandartes de mierda. Están pendejos. Se creen que voy a recoger los 100. Ah pinche al taíro. No vale su madre wey. ¿Dónde la cola les va? Permisito. Quítate. Ok, supongo que hay que entrar al almacén. Memoria del antepayado. Sincronizada. Cojones. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a sanos. Mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? ¡Socorro! Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz. Para que te haga un último favor. Ahora que se arme el guateque. Ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Hombre. Dale, va el primero. Va el segundo. El tercero. El cuarto. El sexto. El quinto. El sexto. Y el séptimo. No bajes, güey. Yo voy por ti. No hay pedo. Ah, qué puto. Te viste, güey. Ok. Ok, sí. Permisitos, señores. Ahí estás. Pinche perro. Tienes donde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que te hirve. ¿Qué hermandad? Almualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu Dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos. ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. Cámara perros. Van a defender a su jefe muerto. Oral. Se hace juntor así. Cámara contra todos puedo. Sin agarrar, hombre. Que el traje es nuevo. Órale. Ándale. ¿Quién más? De pisa. Que tengo cosas que hacer. Ah, que la verdura. ¿Qué dije sobre agarrarme? Sí, siguen llegando. Ya no, ya no llegan más. Sí, siguen llegando. perro esa animación estuvo más chido estuvo más chidori a cual que te vas y te mueres porque te mueres perro por qué me interrumpiste cabrón dejaste que se escapara el otro si es ese así es este ven acá hijo de tu que no te morías soberano soquete ahora voy a rescatar a estos me voy a matar con la hidden blade para que sea más elegante el asunto es que si no me adelanto verdad chinga altair que dijimos sobre adelantarnos con el counter cuál gracias a dios perra gracias al señor altair ya hábleme de usted por favor si es tan amable ok vamos con este compita a darle las buenas nuevas bueno pues ya de una vez compa si le vas a entrar entrale ya ahora sí están satisfechos bueno vamos ah 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 Muchas gracias. A que si me escapo wey. 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 ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No. Un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik. Pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Pues el Malik todavía echando la mala vibra. Como que el compa no se ha relajado. Digo, entiendo por qué está enojado con el buen Altair. Pero al final de cuentas cumplimos la misión. De una u otra forma es lo importante. Ya está, es mi Lucy. Ahora, según yo, aquí es donde ya puedo ver la computadora de Vidic. Porque no está él y Lucy está distraída, según yo. Pero no. Yo estoy equivocado y no puedo ver absolutamente ni madres. Es que hay una parte donde sí te dejaban. Salvo que mi memoria esté toda confundida. Pero estoy seguro que sí. Está gritando. Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todo. No me puedo creer que defiendas a ese tipo. Warren me salvó la verdad. Si quiere darme voz después. Vale. O sea, cuando estoy cerca se oye con eco. Y cuando me alejo ya todo se oye chidondongo. Es que rara concepción del sonido tiene este juego. Vamos a echar una pestañita a mi Desmon. ¿Qué demonios? Alguien ha estado aquí. Parece una contraseña de acceso. Ok, ya ven. Empieza el misterio y el suspenso. En la parte de Desmon. ¿Por qué tiene dos rollos de papel hoy? ¿Tres rollos de papel? Bueno. Supongo que hombre prevenido vale por dos. Aquí no tengo nada. Ya. Getéate compita. Arriba, amigo. Tenemos todo un día por delante. Le veo de buen humor esta mañana. La señorita Steelman ha hecho modificaciones en el arcos. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. Oh, no nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? No es obvio. Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo aprenda. ¡Buenos días! Ya, hola. ¿Qué tranza, reina? ¿Qué? ¿No hay besito, no nada? Ni modo. Bueno, pero te puedo bailar. Pinches pasos extremos de baile. Vámonos de repuelta al Animus. Abstergo. Continuar. Sube a lugares altos para tener una vista de májaro de la zona. Los edificios altos pueden ayudarte a orientarte al moverte dentro de una ciudad. Gracias por los consejos, Buen Animus. Lo has hecho bien. Ya han muerto tres de los nueve y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salajarín debe saberlo y por eso ha reunido a sus hombres ante la Ciudadela en ruinas de Arsul. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían y el país quedaría a merced de diez mil guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombre, si traeré su cabeza. Muy bien. Abul Nacud, el hombre más rico de Damasco. Nayadín, regente de Jerusalén. Guillermo de Monferrat, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces, Morinan, se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y, Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Y recuperamos más objetos, otro ranguito más, nueva habilidad conseguida, agarrarse de una saliente, presiona B, nueva habilidad conseguida, zafarse, puedes practicar en el patio de armas. Ya vamos mejorando, ya Altair se acerca bastante más a ser el maestro asesino que pudimos jugar al principio. También ya urge un cambio de espada porque sí ya está bastante pues débil la que traemos. Ahí ya estamos conociendo un poco más de los planes de Almualim, que todo va a tener sentido después. Conforme vayamos avanzando en la historia y descubramos el final y el plot twist, vamos a comprender mucho de las acciones de Almualim. Pero te cobro, güey. Doy clases los martes y los jueves. Ya nos podremos afar de estos joputas que como castraban cojones. Nos salimos del tutorial de combate, ya hemos aprendido lo necesario. Y bueno, tíos, que con esto damos por terminado este video. La octava parte en un par de horas. Espero ya tener subida la parte 9 y la parte 10 para que sigan disfrutando de las peripecias de Altair Abin Alalahat. Chicos, muchísimas gracias por su atención y sus views. Les quiero dar una gran noticia. Ya tenemos activado el sistema de suscripciones en Twitch. Así que si ustedes gustan, les nace el contenido, les gustan los streams, la serie de invitados que hemos tenido, los juegos que hemos estado jugando, valga la redundancia, en Twitch. Estamos ahorita ya por terminar Island Isolation, vienen toda la serie Arkham, Injustice, en fin, muchas cosas que se han estado jugando en Twitch. Si ustedes quieren, ya pueden suscribirse. Entonces vayan al canal, ahí lo tienen en la esquina inferior izquierda, es muy sencillo, twitch.tv diagonal kikegeek y ahí vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la noche hasta poquito pasada la medianoche. Son como 2 horas 10 minutos, 2 horas 15 minutos más o menos, dependiendo si podemos salvar o podemos terminar el stream a la medianoche. Si no, no importa tener unos minutos extras, es lo de menos. Pero ahí vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la noche hasta la medianoche pasada. Así que los invito a que vayan al canal de Twitch y se suscriban o le den follow lo que ustedes quieran, lo que les nazca, lo que esté dentro de sus posibilidades, ya es más que agradecido. La suscripción viene con todo lo que es una suscripción normal de Twitch, su emote personal, su... y un chat para suscriptores y todas esas cuestiones y más detallitos. Así que chicos, muchísimas gracias y yo creo para la nochecita por ahí de las 9 antes de empezar el stream ya debe de estar subida la siguiente parte. Así que cuídense, nos vemos. Bye, bye.